Si no supiéramos que lo vas a disfrutar, no lo haríamos. Concierto Radiónica 2013, porque la música salva tu mundo. El parche es en Medellín y Bogotá, 14 y 15 de septiembre con... The Clocks, Crew Peligrosos, Superlitio, Nepentes, Árbol de Ojos, Ciegos, Sordomudos, Los Petit Fellas, De Bruces a Mi, 1280 Almas, Brandt Brauer Freak, Messier Periné. Concierto Radiónica 2013, porque la música salva tu mundo.